En la primera parte de mi espectacular plática con el gran entrenador argentino Federico Rossi conversamos sobre cómo transformarse en un entrenador más profesional. En esta, la segunda parte, nos metemos más de lleno en temas un poco más técnicos. Soy Tomás Bisonó y quiero darte de nuevo la bienvenida a un nuevo episodio de este Tu Podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a los amigos de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. Uno de los aspectos más técnicos en los que deben involucrarse los entrenadores con sus nadadores es en el perfeccionamiento de los detalles de carrera. En este sentido, Federico nos comenta cómo fue el proceso de perfeccionamiento de la fase subacuática de su espaldista élite, Andrea Berrino. Esto partió de lo que él llama un pobre trabajo de propriocepción y kinestesia a edad escolar. En esta plática, le pregunto a Federico su opinión sobre la metodología USRPT y aunque en principio no la favorece, sí me comenta que siempre que haya fundamentos detrás del método de entrenamiento, cualquier metodología pudiera funcionar para ciertos tipos de nadadores. Creo que el aporte que Federico está haciendo a la natación latinoamericana es supremo. Su involucramiento con Laska es de alto mérito, así como su actitud de difundir a todos los interesados todo lo que ha aprendido a través de los años que ha ejercido como entrenador de natación. Espero que esta segunda parte de esta fenomenal plática que te presento hoy pueda servir para que aprendas sobre nuevos conceptos, sobre lo que está funcionando con los nadadores de nuestra región y por último, como punto de partida hacia un camino lleno de excelentes resultados en la natación. Espero que aproveches mucho esta segunda parte de la entrevista con Federico. Es para mí un gran honor presentártela. Ahora, sin más preámbulo, vayamos a la segunda parte de la entrevista. Yo vengo siguiendo mucho tu trabajo, por lo menos lo que podemos ver a veces a través de las redes. Y algo que me llamó mucho la atención son unos movimientos, digo yo, ejercicios, que tú le has puesto a ella a hacer, digamos que viéndolo desde afuera, hacen una mímica muy certera de los movimientos en el estilo espalda. ¿Qué tipo de, si te puedo preguntar, qué tipo de efectos de entrenamiento buscas con ese tipo de movimientos, con ese tipo de entrenamientos y si los usas con Andrea solamente o también con tus otros nadadores? Luzo solamente con ella. Bill le aconsejó a, ¿cómo se llama esta chica de Nueva Zelanda? La que era 1500, que fue su campeón en el mundo, o campeón en el mundo. Loren Boyd, ¿no? Loren Boyd, sí. A Loren, un día en la Loma le aconsejó algunas cuestiones que hacía Andrea y sé que algunas ahora de Australia también se las aconsejó. Yo creo que aquí en Córdoba, que es mi ciudad donde yo vivo, creo que está el número uno del mundo de neurociencia, que Mario Di Santo, no creo que haya nadie en el mundo que sepa más que Mario de neurociencia. De hecho, el Barcelona lo contrata para que capacite a todos los entrenadores del Barcelona en los trabajos cognitivo-motor. Yo empecé porque Andrea tenía un problema de la entrada del brazo izquierdo que yo ya no sabía de qué manera corregirlo. Hablé con Mario y le dije a Mario, Mario, necesito que me dé una mano con esto. Adentro de pieza no lo puedo corregir, fíjate cómo podemos hacer para corregirlo afuera. Y empezamos a crear. Bueno, Mario es muy entusiasta por esas cuestiones. Yo también soy bastante apasionado por el entrenamiento y me gusta ir siempre por caminos diferentes, porque si voy por los mismos caminos que fue todo el mundo, no voy a conseguir nada distinto a los demás. Entonces empezamos a crear ejercicios, inventábamos ejercicios, porque eso no había en ninguna parte, y hacíamos ejercicios específicos para ella, o sea, para solucionar el problema que ella tenía. Por eso no son ejercicios que hayamos aplicado, que yo ya aplicó con otros nadadores, porque eran ejercicios para ella. Trabajamos mucho, creo que Andrea en su primera infancia trabajó muy mal la capacidad kinestésica, creo que se le dio poca importancia en la primera edad escolar al trabajo de propioserción y kinestesia, y no se puede ser nadador si no se tiene desarrollada al 100% la capacidad kinestésica. No hay manera, porque no es un deporte donde nosotros podamos ver lo que hacemos con nuestros segmentos corporales, me quedé en el estilo de espalda, que van mirando para arriba. Tenés que pensar que los dedos bordo del pie se vayan tocando entre sí, pero que aparte las rodillas no se hagan el agua, que la cadera esté alineada con respecto a la punta de los pies y la punta de la cabeza, que la cabeza esté apoyada, pero no lo suficientemente de más, porque si no, no involucra el pectoral. Si querés involucrar el pectoral, pero levanta mucho la cabeza, se te baja la cadera. La mano tiene que entrar a la altura del hombro. Los ángulos de tracción tienen que ser 90 grados. El empuje tiene que ser para adelante y no para abajo. La rotación tiene que ser de 70. Y tenés que pensar tú y no te puedes ver. Y tenés que mirar el cielo. O sea, ¿cómo haces para que eso te salga perfecto a nivel de 10, 8, 11, 12 del mundo, no sé, todo, que es el nivel hasta donde ha llegado Andrea? ¿Cómo haces, digamos, para llegar ahí sin entrenar la capacidad kinestésica? Y el tema es que cuando esa ventana se cierra, porque cuando el aparato vestibular ya completa la maduración, se cierra la ventana de oportunidad para entrar a la capacidad. Entonces, dije, bueno, había leído algo de hipnosis o de autohipnosis, algo así, que hacía polvorochenco, y había trabajado con una nadadora argentina que también nadaba de espalda y su entrenador como que me lo había recomendado, pero hablé con Mario y me dijo, mira, no está todavía eso 100% científicamente comprobado de que vos podés borrar una huella motora y esa huella motora la borrá e incorporá una nueva como si nunca hubiera hecho años y años y años y años un movimiento parásito automatizado. Entonces, como no tenía tiempo de perder porque tenía el Mundial de Budapest ahí muy cerca, dijimos, bueno, no, entonces, vamos por lo que creamos que sea más o menos seguro y empezamos después de la sesión de entrenamiento, cerramos el gimnasio y nos íbamos al gimnasio de Mario e inventábamos ejercicio, Andrea también como que se entusiasmaba mucho con esos ejercicios y la verdad que fue muy bueno porque le ganó en el sudamericano de Paraguay a Etienne Medeiro le ganó los 50 de espalda tiene el récord del mundo y le ganó a Andrea los 50 de espalda y después en Hungría hizo 27 también en los 50 de espalda que, guau, es un tiempo muy bueno 27-7 para una chica eso es muy bueno de verdad es un tiempo de elite mundial y sirvió mucho y la verdad que sirvió mucho y pero bueno he probado de todo he probado con un entrenador de atletismo entrené mucho salto en alto para para interpretar el ángulo de la entrada del arco digamos del vuelo de la largada de espalda entonces contraté un entrenador de salto en alto para que me entré en salto en alto contraté una entrenadora de acrobacia en tela porque me pareció que la mejor forma de trabajar la onda de espalda en planos inestables que no sea el agua era esa porque trabajar yo pensaba ¿no? decía trabajar abdominales sí pero trabajo siempre en un plano firme ¿me entendés? y estable haga los abdominales que haga la superficie del cuerpo cualquier superficie iba a tener que estar apoyada en un plano firme eso no pasa en el agua entonces yo podía hacer 3.000 4.000 5.000 llegase hasta 17.000 abdominales por semana y la verdad que sí tenía los abdominales marcados como si fuera una modelo de una revista de fitness pero no veía grandes mejoras entonces me pareció que acrobacia en tela trabajar en planos inestables y con eso que tenemos que trabajar en natación ¿no? parte de los grupos musculares en isometría parte de otro grupo o sea unos fijan y otros generan los movimientos propulsivos me parecía que de todo lo que había visto acrobacia entera era lo que más se asemejaba entonces nada como que siempre voy pruebo pruebo y pruebo y pruebo cosas diferentes y son incomprobables es como todo nunca sabés si un resultado lo obtuviste por eso o si hubiera obtenido lo mismo si no lo hacía o si hacía otra cosa te iba a ir mejor esto no es una ciencia exacta el deporte pero qué sé yo por lo menos sirvió para yo agregar una cosita más a mi a mi repertorio como entrenador y poder aplicarlo a lo mejor con otros nadadores cuando cuando me pase no sé yo tengo una hija que nada que es muy buena tiene 13 años Francesca y nada en 5'10 5'2 en realidad los 400 combinados en pireta larga que para una nena de 13 años es bueno es buen tiempo y yo creo que ella y mide un 82 tiene 13 años mide un 82 calza 46 es muy flaquita y todos creemos que puede ser aquí en la Argentina una una hora de proyección internacional entonces a lo mejor muchas de estas cosas que he aprendido con Andrea las puedo aplicar con ella si me soporta como entrenador papá que eso es bastante difícil también pero bueno tengo muchos entrenadores amigos en toda parte del mundo que me han pedido encantado que la que la entrenarían así que no no creo que con las condiciones que tiene le falten candidato por fuera del papá para que le entrenen pero básicamente eso es mucho de ensayo y error y bueno no sé no tengo ningún problema de compartir con toda la gente que quiera la información que me pidan la verdad que no tengo ningún problema me pueden escribir le puedo dejar mi número de teléfono me escriben a mi facebook que en realidad la única red social que yo se maneja porque la otra no tengo ni idea ni cómo se maneja estoy un poco viejo ya porque todos los chicos usan instagram pero no tengo ningún problema en que en colaborar con todo lo que me lo pidan cero drama en ese sentido ya mira federico tú has visto a través de tu carrera como entrenador cómo han ido y venido metodologías que en sí han sido digamos no son diferentes de digamos de cómo se empezó a entrenar en los años 70 desde los años 80 pero sí se ha ido cambiando nombres y quiero entrar en el tema en una metodología que para mí está muy cerca de mí porque es la que ya como nadador adulto es la que me ha me ha llevado básicamente al entre los rankings altos no como espaldista que es la metodología que usa Michael Andrew en el USR PT o los entrenamientos ultracortos como lo han probado todo y hablaste mucho de que cambiaron la parte de los entrenamientos anaeróbicos cómo tú ves o cuál es tu opinión con relación a estos entrenamientos que son de muchas repeticiones cortas tomando en cuenta de que hay un exponente de clase mundial que si es cierto es uno que hay pero un exponente de clase mundial que ha logrado digamos esos resultados a través de ese tipo de metodología ¿cómo lo ves tú ves? y teniendo la Bill como como head coach nada es palabra prohibida digamos el ultra es mala palabra no ni siquiera podemos o sea no no entra ni a debate así sinceramente esta esta pregunta me quedo decimos que la iba a hacer a él a propósito para pincharlo y no 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 entra ni siquiera en discusión ¿qué creo yo? qué sé yo lo he visto nada mucho a Michael Andrew nosotros hemos competido hemos hecho muchos circuitos Grand Prix en Estados Unidos por lo tanto nos hemos cruzado mucho con Michael Andrew ahí lo he visto competir en Mare Nostrum también ha hecho circuitos Mare Nostrum fundamentalmente Mónaco que tiene ese desafío de 50 que compiten todo después quedan 16 después quedan 8 después quedan 4 después quedan 2 y van compitiendo así una otra de la otra y la verdad que su respuesta en pruebas de más de 50 metros no es buena no es buena sus últimos 20 metros sus últimos 15 metros de 100 no son buenos creo que Michael Andrew es un gran nadador creo que es un nadador de clase mundial y entonces con esos chicos digamos que son diferentes nunca uno puede hacer una asociación directa entre los resultados que tienen y el sistema de entrenamiento es como de decir qué sé yo a ver Messi Messi juega bien el fútbol porque juega en el Barcelona Messi juega bien el fútbol en cualquier equipo del mundo o sea si Messi sale del Barcelona y se juega en el Benfica va a seguir siendo Messi por más que lo entre yo entonces hay hay una hay como un no sé cómo explicarlo a ver nosotros dentro de natación creemos que que las reglas que aplican para otros deportistas no aplican a los nadadores ok creemos que que todo lo que pueden hacer los nadadores es producto del entrenamiento como que el talento no tiene nada que ver eh si no son todos los nadadores iguales de buenos es mentira que porque uno entrene mucho va a salir campeón del mundo no es verdad que porque uno no falte nunca y entrene va a va a ser los tiempos que quiera hacer eso no existe no es verdad entonces si no es verdad en básquet si no es verdad en volei si no es verdad en rugby si no es verdad en fútbol tampoco es verdad en natación o sea no es que el talento existe solamente en los deportes de situación y que en un deporte como la natación no importa no existe el talento lo único que tenés que hacer es agachar la cabeza poner una lente una gorra y nada rápido y si entrenas mucho ya está no es así o sea Michael Fehr es Michael Fehr porque tiene un talento diferente al resto de los nadadores del mundo que le permitió llegar ahí además entrena además entrenó además fue responsable además tuvo un entrenador comprometido además nació en Estados Unidos además nació justo en el lugar que tenía que nacer y además tenía todo un contexto pero primero tenía talento porque yo te puedo asegurar que el 90% de los chicos que van a un juego olímpico de cualquier país Guatemala El Salvador Argentina Puerto Rico Rumania Turquía Grecia te podría nombrar todos los países periféricos digamos o de tercer orden yo te puedo asegurar que esos chicos entrenan muchísimo más duro pero mucho más duro que muchos de los nadadores que terminen siendo finalista olímpico entonces pero no tienen ese talento no tienen el talento que tienen esos deportistas y yo te puedo asegurar que muchísimos futbolistas en el mundo entrenan mucho más duro que Messi entrenan mucho más duro que el Kun Agüero entrenan mucho más duro que el Etan Ibrahimovic entrenan mucho más duro que Naimar pero mucho más duro y se cuidan más y duermen mejor y comen mejor y se entrenan mejor y y y viven para el fútbol y no son ni Neymar ni Agüero ni Braimovic ni Messi porque no tienen el talento que tienen esos deportistas entonces yo creo que Michael Andrew es un nadador muy talentoso con un físico privilegiado creo que Michael Andrew tiene una muy buena conjunción porque es su papá el entrenador y por lo tanto siempre entrenó con ese sistema y creo que ese sistema él está convencido que ese sistema funciona y está bárbaro no creo que ese sistema sea aplicable para la gran mayoría de los nadadores del mundial sino lo harían todos los entrenadores y no se hace y creo que como muchas de las cosas hay mucho de marketing hay mucho de marketing ahí y de venta de un modelo que realmente un sistema de entrenamiento que esté probado a nivel mundial que funciona entonces todos los fondistas del mundo pueden entrenar como entrena Fred con Mireia y la verdad que no muy pocos muy pocos ¿cuántos fondistas pueden hacer semanas consecutivas de 110.000 115.000 120.000 metros de entrenamiento sin romperse ¿no? muy pocos entonces ¿el sistema de Fred con Mireia es aplicable para el 90% de los fondistas del mundo? no Patrineri no entrena como Mireia Sun Yang no entrena como Mireia y Delfina tampoco entrena como Mireia y Ledecchi tampoco entrena como Mireia entonces si Fred por ejemplo quisiera patentar un sistema en donde estuviera contemplado el esquí de fondo las caminatas en la nieve en Sierra Nevada y bueno y él le pusiera un nombre a ese sistema y basara en que los resultados de Mireia Belmonte se basan en ese sistema de entrenamiento y a su vez hiciera todo un marketing con eso y bueno Fred también podría haber creado en vez del Ultra Short Red Pace sería el Ultra Long Red Pace y en función de eso haría todo un marketing de un sistema pero que solamente tiene resultado con Mireia entonces creo que a las cosas hay que agarrarlas con pinzas creo que a cada nadador le va un sistema de entrenamiento el arte del entrenador es encontrar qué sistema de entrenamiento le cabe mejor a ese nadador porque si no cualquiera podría ser entrenador y no es así el talento del entrenador es descubrir cuál es el sistema que mejor se adapta al nadador que tiene y en función de eso nada obtener los resultados después si porque yo obtenga resultados haciendo estos ejercicios por ejemplo que vos viste en los videos con Andrea y yo en Sudamérica quiero vender que Andrea hizo 27 o 59 en 100 espaldas porque basa su entrenamiento en eso y es una cuestión más de marketing que real porque nadie puede decir que porque Andrea haya hecho esos ejercicios hay una sensación directa entre no sé nadar en 59 o en un minuto o en 27 o en 11 no creo que sea por eso Andrea hizo 2-4 en 200 espaldas en el mundial de Doha y nunca había hecho un solo ejercicio de eso y nunca más volvió a repetir ese 2-4 que hizo no sé en el 2011 creo que fue no me acuerdo cuando fue el mundial y nunca más lo volvió a hacer ¿entendés? entonces hay mucho de hay mucho acá de oportunidad de aprovechar un momento con con alguien y tratar de posicionarse de de manera inteligente dentro de un mercado y en función de eso bueno llamar la atención de los demás o y todos lo hacemos ¿no? me incluyo no es que yo estoy diciendo que yo no lo hago a ver no solo podemos sacar agua de las piedras los resultados que podemos tener con los nadadores es porque los nadadores son buenos porque si no yo el resultado que tengo con el delante tendré que replicar por 50 si el bueno fuera yo yo no soy el bueno el bueno es ella en todo caso mi virtud fue encontrar una manera de explotar el talento que tiene ella ahora obvio que voy a tratar de hacer todo lo que pueda para sacar el máximo provecho que pueda de esa nadadora ¿por qué? porque capaz que pasen 20 años de que yo vuelvo a tener una nadadora así y sobre todo aquí en Sudamérica donde nuestro biotipo a ver Córdoba no es Amsterdam que uno va caminando por Amsterdam se sube un tranvía y son todas nadadoras son chicas de 1.80 1.82 1.83 1.85 la espalda así es grande la cinturita así o son nadadoras o son jugadores volei no es nuestra realidad en Sudamérica nuestra raza autóctona no tiene nada que ver con el biotipo del nadador en Argentina un poco más porque tenemos una corriente inmigratoria europea muy fuerte y entonces en algunas ciudades de Argentina no en toda Argentina porque el norte argentino es muy la población tiene características muy autóctonas porque son descendientes de indígenas sudamericanos y bueno obviamente que en esos lugares es muy difícil sacar nadadores entonces yo me encantaría cargarme a mí mismo todos los logros como entrenador que han conseguido algunos de mis nadadores algunos muy poquito porque la gran mayoría no han conseguido esos logros pero siendo honestos conmigo mismo y con ustedes que me están escuchando tengo que decir que los nadadores que han tenido resultados han sido porque ellos han sido buenos nadadores y que es muy probable es muy probable que así como obtuvieron resultados conmigo lo podían haber obtenido con cualquiera de ustedes con otro sistema de entrenamiento con otro programa de entrenamiento porque yo he visto ocho campeones olímpicos todos con distintos programas de entrenamiento y todos obtener excelentes resultados entonces creo o el sentido común me hace pensar que depende más del nadador que del entrenador después que la virtud del entrenador sea encontrar el sistema para ese nadador sí está claro pero bueno no sé y después bueno hay entrenadores que entrenan los mejores nadadores del mundo si a mí me vienen todos los mejores nadadores del mundo me entrenan conmigo y bueno tengo que ser muy desastroso para arruinarles la carrera pero si yo tengo un centro de entrenamiento en Florida y los mejores rusos los mejores turcos los mejores israelíes los mejores ucranianos y los mejores japoneses si vienen a entrenar conmigo tengo más posibilidades de obtener de 20 3 o 4 medallas olímpicas que si entran a Argentina y no vienen a entrenar a nadie o vienen 2 chicos de Paraguay uno de Venezuela uno de Colombia y 2 peruanos entonces te vuelvo a repetir con un biotipo diferente al que se necesita para entrenar en ese nivel no estoy siendo despectivo con la gente de Sudamérica pero tenemos una realidad no no la media de la población de Sudamérica no tiene el biotipo que se necesita para la natación entonces si Argentina es campeón olímpico de básquet no es porque juegue con con 20 jujeños nació en el norte argentino descendiente de indígena Coya no juega con Ginóbili que tiene pello italiano juega con Escola que tiene pello italiano juega con Oberto que tiene pello italiano se juega con descendiente de europeo que nació en Argentina pero que sus abuelos son europeos entonces y lo mismo con la gran mayoría de los deportistas argentinos que son reconocidos a nivel internacional no son descendientes de autóctonos indígenas sudamericanos son descendientes de una corriente inmigratoria europea puesto en un sistema de entrenamiento y bueno con una mentalidad agresiva que eso sí es una virtud que tienen los argentinos son muy agresivos en el momento de competir y bueno y por eso se pueden obtener resultados pero sin irme a ver el tema porque hago esto digamos como adorno de la fundamentación creo que ese sistema y el 90% de los sistemas dependen de si ese nadador le va a ese sistema de entrenamiento a Michael Andrew evidentemente le va lo he visto morirse de una forma espantosa los últimos 20 metros de los 100 pechos o los últimos 15 metros de los 100 mariposas y lo he visto realmente pasar de liderar una prueba salir a octavo en los últimos 15 metros de carrera pero yo no soy nadie para decir qué objetivo tiene que ponerse Michael Andrew con el padre si el objetivo del padre de Michael Andrew es que entrenar para los 50 bueno el sistema se le va perfecto ahora una hora de 200 entrando ultra short respet y la verdad que no ni siquiera decían ni siquiera es cierto claro como última seis semanas de entrenamiento como forma lo mejor de por ejemplo con esta planificación de ATR y en la organización lo mejor usar ese sistema sí pero como norma yo de entrenamiento yo no lo usaría ya perfecto escucharte hablar es realmente un placer y básicamente entiendo muy bien por qué te va tan bien en el tema de ser ponente o disertar en clínicas internacionales en tu experiencia como disertante como también clínico ¿cuáles son las áreas en tu opinión que nosotros en Latinoamérica necesitamos reforzar en términos de educación y qué tipo de oferta o qué tipo de cursos tienes próximamente para que los amigos que nos están escuchando en vivo y los que nos van a escuchar en grabación puedan optar y puedan adquirir también esas capacitaciones primero creo que lo importante es capacitarse no importa con quién sinceramente pienso así no importa si son mis capacitaciones o en tus capacitaciones o en las capacitaciones de Arilson Silva no importa lo cual lo importante es capacitarse y es estudiar creo que la mayor falencia que tenemos en Sudamérica es la falta de profesionalismo en un deporte como el nuestro creo que la natación en términos general a nivel mundial es poco profesional lo he hablado con Fred Bernou mucho y trabajo en un club de fútbol junto con con el presidente Andrés Fassi que es vicepresidente del grupo Pachuca de México presidente del club taller de Córdoba trabajo con él veo el nivel de profesionalismo con el que se trabaja en el fútbol y estamos lejos estamos lejos creo que el problema más grande en términos generales de ese conformismo que tenemos los entrenadores de natación es que no dependemos de los resultados en el fútbol perdes 5 partidos seguidos no importa como te llamen no importa que trayectoria tenga no importa cuántos títulos hayas ganado te meten una pata en el culo y te mandan a la estratosfera y si no te sacan los dirigentes te sacan los hinchas acá en España en Bielorrusia o en Júpiter lo mismo en básquet lo mismo en volei en natación es como muy light todo vos podés competir en un torneo de natación compiste en 80 equipos saliste 80 a los 6 meses volviste a competir saliste 80 a los 6 meses volviste a competir volviste a salir 80 nadie evalúa tus resultados es muy amateur todo son un grupo son un grupo de papá o de mamá que son los que más o menos y venden alguna empanadita o torta para los torneos y juntan la platita y entonces bueno es muy es poco profesional digamos el ambiente en general en general de la natación en Sudamérica no como no es un deporte profesional aunque cobramos un sueldo no se nos mide en función de los resultados que nosotros obtenemos o sea no conozco ningún entrenador que lo hayan hecho porque no obtiene resultados lo puede haber hecho porque se llevan mal con los chicos lo puede haber hecho porque se llevan mal con los padres lo puede haber hecho porque les gritan mucho lo puede haber echado porque es irrespetuoso lo puede haber echado pero no lo echan por los resultados no se echa en natación por los resultados o sea Andrea Barrino puede estar 6 años sin bajar una décima de segundo que a mí no me va a echar nadie por eso entonces eso hace eso hace que entremos en una zona de confort en donde somos entrenadores de natación pero a su vez somos 20 cosas más en los deportes profesionales vos sos técnico de fútbol no sos técnico de fútbol y a la vez da clase de educación física en una escuela pero aparte de eso tenés tu gimnasio y además digamos da charla por toda parte del mundo no podés porque es tanta la demanda de los deportes profesionales que el tiempo que vos tenés tenés que dedicarlo 100% a superar a tus rivales entonces tenés que aprender a manejar los sistemas informáticos que te brindan información tenés que tener una lista de videos que trabajen para vos y saber interpretar los videos tenés que estudiar a los rivales tenés que estudiar a tus jugadores tenés que ver horas y horas y horas del video del arquero del 2 del 4 del 6 del 8 y como yo he estado mucho tiempo trabajando en el fútbol argentino que es muy profesional he visto realmente he visto realmente el nivel de compromiso que tienen los entrenadores de fútbol ¿por qué? porque si no ganan los echan y no se fijan si el presupuesto que le dieron es menor al de otro club si le alcanza o no le alcanza para ganar con los jugadores que tienen no, no, no a los dirigentes de fútbol no les importa nada o sea por más que te den yo compito con una Ferrari y vos compitas con un FIA 600 al dirigente de fútbol le interesa vos con el FIA 600 me tenés que ganar a mí entonces ese nivel de exigencia hace que permanentemente te tengas que capacitar y lo peor de todo si en fútbol por ejemplo te va mal en tres clubes seguido te excluye el sistema por más capaz que sea cuando vos fracasas te entreves en tres clubes seguido el sistema te excluye y una vez que te excluyó es muy difícil meterte entonces más allá de posicionarme yo con mis cursos prefiero dar otro mensaje ¿ok? a la gente que esté interesada en mis cursos no hay problema ahora sale un curso en julio y después en agosto sale otro curso el de julio es un curso específicamente de programación del entrenamiento de periodización básicamente periodización donde vemos cinco modelos distintos de periodización y cómo explicarlo cuáles son mejores para infantiles cuáles para juveniles y cuáles para los grandes ese empieza ahora en julio y después en agosto ahí me junté con cuatro amigos míos con Ossi Quevedo que estaba en Arbun ahora está en Alabama con Luis Moreno que bueno siempre estuvo en Venezuela con Ibrahim Saldívar que estuvo en muchos países ahora está en Colombia Ibra y y con Moise Gaiza que está en Panamá a Moise no lo conocía pero me lo presentó Luis y confió mucho en Luis me dijo que Moise era muy capaz que todavía no era muy reconocido en el ambiente como entrenador de resultado deportivo pero que él era muy capaz y yo y lo pude comprobar es un chico muy capaz así que nos juntamos los cinco y ahí hacemos una diplomatura larga que dura cinco meses y y cada uno da un un tema diferente los que estén interesados me pueden escribir a a mi whatsapp si tienen ahí para para anotar lo anotan es 54 3516 67 18 24 54 que es Argentina 3516 67 18 24 y si no se pueden meter en mi facebook que permanentemente ahí estamos promocionando los cursos esos son mis cursos pero vuelvo a repetir saquemos eso no importa con quién se capaciten lo que importa es que no es que no caigan en la mediocridad de que como como no cobramos mucho como como siempre nos pagan menos de lo que nosotros creemos que vale nuestro trabajo no caigamos en la mediocridad de creer que porque no necesitamos ser 100% profesionales a la hora de todos los días crecer entonces creo que hay que tener una idea cuando uno se forma creo que hay que tener un camino propio creo que hay que tener un sistema de trabajo propio pero creo que primero hay que tener la herramienta para poder lograrlo y si no tenemos la herramienta y yo quiero mandar una nave al espacio y cuando abro la caja lo único que tengo es un martillo con una pinza y no voy a poder mandar una nave al espacio con un martillo y una pinza o sea voy a poder hacer lo que puedo hacer con un martillo y una pinza no mucho más que eso entonces veo muchos entrenadores con un martillo y una pinza creyendo que pueden mandar un satélite al espacio como si fuera no sé Space X la empresa no, no para mandar una nave y ponerla en órbita en la estación internacional hay que contar con la herramienta que cuenta esa empresa el potencial humano el potencial económico y el potencial fundamentalmente de conocimiento porque uno nunca sabe nunca sabe cuando le va a caer el talento nunca sabe y cuando le cae le cae puede le puede cambiar la vida no solamente la vida profesional sino la la vida uno yo he recorrido el planeta tierra entero gracias a los buenos nadadores que tuve no gracias a mí gracias a los buenos nadadores que tuve eso me abrió culturalmente de una manera no sé yo creo que que ni el ni el millonario más importante del mundo ha conocido la cantidad de ciudades y de países que he conocido yo o sea si yo no hubiera sido por la posibilidad que tuve de que justo me llegó un talento y que y que en función de mi conocimiento lo pude explotar ni aún siendo multimillonario hubiera podido conocer la cantidad de ciudades y países y gente en el mundo que he podido conseguir entonces ningún libro de historia y me gusta leer me ha enseñado más que conocer las culturas de la gente entonces yo cuando voy a Cuba me voy a la bodeguita en medio pero no me pongo a a tomar margarita como un boludo que encima son horribles las margaritas que hacen la bodeguita en medio porque cualquier hotel cualquier hotel te la hacen mil veces más rica que la que hacen ahí mojito no margarita mojito yo prefiero sentarme en el cordón de la vereda con los chicos que están ahí y que me cuenten su historia muchos de ellos fueron balseros muchas veces tuvieron que volverse de Miami muchos de ellos estuvieron en Guantánamo y les cuento y me gusta que me cuenten y que me expliquen como que sueño tenían porque yo por ahí no voy a Varadero y me siento en la playa yo voy a La Habana y viste que cuando uno se siente en La Habana ve los aviones que salen de Miami porque se ve se ve no se ven los aviones que dejan pero se ve la estela que dejan y yo me siento y digo que que habrá pasado por la cabeza de esa gente o que nivel de desesperación pueden haber tenido para agarrar una heladera cuatro cuatro cámaras de tractor envolverla un palo una sábana mete tu familia y tirate que el mar que el mar te lleve y bueno y si llegas llegas y si no no llegas guau no es como fuerte entonces eso lo he podido replicar en tantos países del mundo y con tanta gente que ha hablado que sinceramente te cambia la vida o sea ser profesional te cambia la vida y no te cambia la vida por cuánta plata podás ganar no te cambia la vida por qué auto podás tener no te cambia la vida por en qué casa podés vivir o si la piscina de tu casa tiene 12 metros 15, 17 o 25 no es eso ser buen profesional ni las posibilidades de que te abra ser buen profesional entonces para eso hay que tener herramientas no importa si es conmigo no importa si es con vos no importa si es con Ari no importa si son los cursos de GCE lo de la Asociación de Entradores de Argentina lo de la de Brasilera o la Real Federación Española la verdad no importa yo no soy nadie para decirle ustedes tienen que venir a estudiar conmigo no soy nadie y no me daría la cara tampoco pero sí que estudien sí que se formen sí que se capaciten sí que no se queden con lo que saben que busquen que insistan que investiguen que vayan por su propio camino que a veces nada van a tener que agarrar un machete van a tener que ponerse un casco un mameluco hasta acá y van a tener que a los machetazos abrirse el camino lastimarse con espinas van a tener que aguantar que toda la gente le diga que es imposible pero por ahí abrieron y abrieron y abrieron y llegaron y vieron el camino y un montón de gente así como que está esperando y ustedes pueden decir vengan 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 por acá que así es no hay sensación más linda en el mundo y más liberadora que eso o sea que ahora haya 37 personas de distintas partes del continente escuchándome a mí no sé cómo se paga eso no 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 sé cuánto vale para mí interiormente la satisfacción que yo voy a tener hoy cuando me acuesto a dormir entonces eso es producto de abrir un camino eso es producto de haber conseguido cosas eso es producto de haber sido buen profesional eso es producto de haber sido buena gente eso es producto de no poner el dinero permanentemente por delante de nada vos hablaste conmigo y a los 30 segundos que me dijiste sí no hay ningún problema y después vos me hablaste de una federación de Perú de un pueblito que está a 3600 metros de altura y a lo mejor van 10 personas a escuchar el zoom y le dije que sí entonces nada es la única vida que tenemos hasta que yo no vea alguien que me cuente si no mira esta es la octava vida que yo viví te voy a contar cómo fueron las siete anteriores es la única que tenemos vivamos como con el 100% intensidad no sabemos cuándo se termina los 38 que estamos acá estamos seguros que nos vamos a morir no nos vamos a poder escapar a la muerte pero el problema es que no sabemos cuándo puede ser hoy el último día puede ser mañana puede ser pasado la vida es así entonces nada vivamos siendo dignos con nosotros mismos siendo dignos con nuestra profesión siendo dignos con lo que creemos con nuestras convicciones y nada y nos van a respetar por eso así que la verdad qué sé yo si me quieren escribir escríbanme si no busquen por otro lado si no creen que yo les puedo enseñar algo está perfecto y así tiene que ser pero capacítense capacítense o sea es imposible que los 38 que están acá mañana vayan y se inscriben en mi capacitación a lo mejor se inscribe uno pero los otros 37 vayan y inscríbanse en otra es no sé el mejor consejo que le puedo dar y el más honesto bueno y te agradecemos muchísimo Federico de verdad que sí ha sido un tiempo preciosísimo tenemos aquí una hora y media escuchándote disfrutando de todo lo que nos tienes que contar y evidentemente te vamos a seguir tocando la puerta porque hay muchos otros temas que queremos traerle queremos también muchas personas más te conozcan y queremos saber mucho más de tu historia de verdad que te agradecemos todos te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado hoy las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos en vivo próximamente la vamos a tener disponible a la grabación así que por favor comentenle a todo el mundo lo importante y lo bonito que fue esta charla para que puedan también aprender de Federico aunque sea por las grabaciones y por favor no dejen de inscribirse en sus capacitaciones Federico muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo y ya nos veremos próximamente y tal vez si tenemos la dicha de conocerte personalmente tal vez el próximo año en Argentina así será ojalá ojalá bueno después obviamente quiero aclarar que el cuerpo técnico digamos del seleccionado argentino de nutrición somos varios no soy yo yo soy un integrante más del cuerpo técnico el cuerpo técnico está compuesto por entrenadores biomecánicos fisioterapeutas médicos nada o sea somos un equipo de trabajo muy grande todos aportamos mucho todos creo que es un equipo de gente muy muy preparada no por ahí a lo mejor dos o tres entrenadores somos la cara un poco más visible digamos porque somos los que más presencia tenemos en los torneos y entonces como que nos identifican más rápido con nuestra imagen con un resultado pero nada quiero decir que no es así que somos muchos que yo soy una parte chiquita solamente de ese equipo que tengo mis compañeros de trabajo también dan capacitaciones también dan charlas me gustaría también que busquen la de ellos que hay una capacitación muy buena de la de la asociación de entrenadores de Argentina de la que yo no soy parte pero también les recomiendo porque son grandísimos entrenadores yo no no compito para ver quién tiene más alumnos en una capacitación yo compito en la pireta nada más el único ámbito donde compito en el resto de los ámbitos intento que esto crezca si esto crece y todos crecemos yo voy a crecer no se puede crecer en un contexto de pobreza nunca vi en una favela o en una villa de emergencia nunca vi relucir un castillo o sea eso no existe en la pobreza hay pobreza y no se salva nadie de la pobreza y en la riqueza hay riqueza y son todos ricos entonces necesitamos que todos entendamos ese concepto que saquemos la mezquindad esa de mierda lo egoísmo de mierda eso de la especulación de que no yo no te digo las cosas porque yo quiero que me vaya bien a mí eso es una mierda no sirve para nada es un pensamiento chato nadie trasciende la vida siendo mezquino nadie puede tener así un resultado efímero como los fuegos artificiales viste que uno se deslumbra ahí un ratito si pero son dos veces al año una vez para navidad y otra vez para año nuevo y el resto del año somos todos ciudadanos comunes y no hay fuegos artificiales y las cosas se hacen por lo que valemos como personas y no por esos destellos que momentáneamente podemos conseguir entonces veo mucha gente que se autoengaña con respecto a eso que cree que es importante por algún éxito fugaz y la cosa no es así para nada es así así que obviamente te agradezco la onda a ver también quiero ser honesto yo te pedí a vos si podías tener la posibilidad de decirle a los chicos de nuestras capacitaciones porque a ver también quiero ser honesto y quiero ser honesto con todo el mundo pero ahora que tengo la oportunidad de decir sí ok yo le dije a Tomás que nos dé la posibilidad junto con bueno con con Ossi con Luis con Ibrahim y con Tomás que nos dé la posibilidad de de difundir esta diplomatura que vamos a hacer pero si no es esa diplomatura hagan otra diplomatura son iguales de buenas que la nuestra capaz que son mejores que la nuestra pero capacita es el mejor mensaje que que le puedo dar bueno pues con ese comentario cerramos la la transmisión Federico muchísimas gracias de nuevo por favor descansa que estoy seguro que tienes ya bastante que que pensar y que hacer para el día de mañana y muchos éxitos a tus nadadores en con con lo que sea que tengamos de proyección ya cuando tengamos calendario y todo eso de verdad que muchos éxitos y ojalá que tengan la oportunidad los chicos de participar el próximo año en todo bueno muchas gracias a ustedes gracias por estar gracias por la paciencia también bueno espero que que por lo menos haya sido un momento ameno no me gusta decir espero que le haya quedado algo de aprendizaje y esa cosa porque la verdad que nada yo no soy nadie para imponerle a nadie que tiene que aprender y que no pero por lo menos que haya sido un momento ameno y que hayan invertido este tiempo que no lo van a recuperar nunca porque no se puede volver para atrás o sea este tiempo que invirtieron en escucharme a mí que nada que realmente haya sido eso que haya sido una inversión y no que haya sido una pérdida una pérdida de tiempo así que con eso suficiente y a vos Tomás muchísimas gracias muchas gracias por la oportunidad vos no tengo ni idea lo feliz que me pone a mí y se nota porque se nota que me gusta esto no sea lo feliz que me pone compartir estos espacios con colegas me encanta pero no me gusta nunca ponerme en una posición de yo arriba el resto no es así a mí y por eso te agradecemos mucho también he aprendido que en el deporte está arriba abajo arriba abajo nunca hay que creérsela nunca hay que creérsela en un deporte como en la natación y en nuestro continente pasar de tener una finalista en un mundial a entrenar un equipo de infantiles en una semana así que calma calma que los valores van por otro lugar exacto bueno te deseamos una feliz noche y bueno si no hablamos evidentemente aunque estamos al principio de la semana que tengas un desenlace de la semana excelente gracias muchas gracias y ya sé que puedes contar conmigo cuando quieras me llama y hacemos otro zoom ningún problema de acuerdo te voy a tomar un abrazo para todos te vamos a tomar la oferta bueno muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias Federico muchas gracias por estar chao por mucho tiempo vengo siguiendo los pasos de Federico en las redes pero ahora después de haberlo entrevistado ha surgido una gran admiración por él definitivamente lo considero un modelo a seguir no solo para mí sino también para cualquier entrenador que tenga la ilusión de entrenar nadadores de alto nivel y llevarlo a los más grandes escenarios deportivos del mundo sabemos que el trayecto es arduo pero al aprender de personas como Federico se hace más corta la curva de aprendizaje por favor tómale la palabra y haz un acercamiento para que sigas aprendiendo de este gran técnico argentino estoy seguro que él te dará su honesta opinión sobre lo que sea que tenga que preguntarle quiero agradecer a Federico por su disponibilidad y gran intervención durante nuestra larga plática si quieres seguir aprendiendo de personas como Federico suscríbete a este podcast al hacerlo recibirás una notificación cuando cuelgue un nuevo episodio mi compromiso con la natación de esta región es total por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la comunidad de la natación americana tengan un mejor futuro uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial de nuevo gracias por tu sintonía y preferencia nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de este tu podcast sumergidos en la natación